DJ Junior, pa' el mundo Y respirar esta noche Lo estás bromeando pesado Tú sabes perfectamente Que siempre te he valorado Abusas porque te amo Porque incapaz soy de irme La confianza mató al gato No me sigas provocando Tus espinas me han causado heridas Heridas que sangran Que me están amargando la vida Y yo me he esforzado Y he tolerado Cada tontería Y tú me destrozas Diciendo que solo Te amargo la vida Estoy enfadado Estoy convencido Que no te hago falta El aire se agota Y solo una gota El vaso derrama Una mentira más El vaso derrama Una mentira más Y todo se acaba DJ Junior DJ Junior Llegaste a mi vida Como una fantasía Cambiaste por completo Mi mundo y mi vida Cada mañana vuelvo A ver tu fotografía Quisiera estar contigo Sentirte entre mis brazos Es tan difícil expresar Es lo que siento Pero la realidad Es que tengo miedo Mucho miedo Hacerte daño Hacerte daño Eres tú la razón Que me pierdo En mis sueños Al anochecer Que me hace volverme Niño otra vez Y me extravese Sin tocar la piel Quisiera gritarle Al mundo que te quiero Que sin ti Siento que me muero Pero no me atrevo Porque no eres mía Y lastimarte No puedo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te soporté cuando nadie lo hacía, te cobijé cuando estabas frío En tu cielo oscuro, mi amor era tu luz Te di todo lo que querías, trabajé duro pa' que fueras mía Poco a poco fuiste aprendiendo las cosas del amor Pero sentí que me ibas a gritar y hoy me dices la verdad Y estás cansada de mí Duele, duele que tú te vayas Duele que tú me dejes con todo este dolor Duele, y es lo más difícil Saber que no me quieres Te dejo ir Adiós, adiós cariño mío Dime cómo puedes Vivir así Nada te tienta el corazón Tu alma está vacía, no tiene amor No entiendes sentimientos ni dolor Cada vez que te miro, tristeza siento Yo sé bien que no soy parte de tu vida Yo sin ti nada más soy uno Perdido en este mundo Comprende que sin ti solo soy uno Soy uno Nada más sin ti A uno lo acompaña la tristeza y el dolor Yo soy aquel Yo soy el uno Es cierto ¿Te crees de lo que dicen tus amigas? Dicen que no soy para ti Te dicen Que yo no valgo nada Es cierto Que tus amigas se burlan de mí Las escuché cuando te hablaba Amiga ¿Qué haces con ese tonto? Estaba esperando que me defendieras Pero no dijiste nada Te quedaste callada Me voy Pero te dejo Miles de te quiero Un millón de besos Me voy Pero te dejo Un millón de disculpas Por no ser el hombre perfecto Me voy Tú quédate con tus amigas Haciendo caso a lo que digan Y yo Voy a quedarme sin tu amor Te escribí Esta canción Para que no me olvides Para que siempre pienses en mí Por tus mentiras Nos separamos Por tus mentiras Me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Yo quería ser tu hombre Y yo quería hacerte feliz Y yo quería tenerte en mis brazos Y decirte cuánto te amo Quería amanecer contigo Que fueras madre de mis hijos Y yo quería hacerte mi esposa Y yo quería darte tantas cosas Pero hoy Quiero que te vayas Quiero que te vayas y te vayas Quiero que te vayas La soledad me abraza y no me deja escapar Mi corazón te extraña, no te deja de amar En donde estés debes saber Que sin tus besos yo me moriré En donde estés recuerda que Mi amor sigue soñando con volverte a ver Y me muero y me pierdo si no estás conmigo Me duele extrañarte sin ti ya no vivo, no Mi amor sigue soñando con volverte a ver DJ Junior Yo no vivo, 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 Gracias por ver el video.